Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa-arriba, pa-bajo, lento, lento, pa-arriba, pa-bajo, lento, lento, pa-arriba, pa-bajo, lento, lento. Acho mami esos movimientos pa-arriba, pa-bajo, lento, lento, pa-arriba, pa-bajo, lento, lento, pa-arriba, pa-bajo, lento, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se fue a la madera con un clavo y un martillo Clávala, dale, clávala, dale Clávala, dale Vale a que se flore, no lo piense, dale duro y Clávala, dale, clávala, dale Clávala, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Dale, dale, dale Hacho mami en su movimiento Dale, dale Dale, dale 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 Ahydro mami en su movimiento Arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, para arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, 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 toma Dale, 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 dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, 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 dale Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Eso es movimiento, eso es movimiento, eso es movimiento Hachomami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Clávala, 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 clávala Va a dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... El máximo exponente de los DJs en México DJ Chore Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Dale 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 Y si se pone de falde porque quiere post Dale 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 Dale